El estrabismo es una alteración de la visión binocular que se produce cuando existe una pérdida de paralelismo de los ojos. Es decir, cuando un ojo dirige la mirada hacia un punto del espacio, el otro se desvía a una dirección diferente. Cuando una persona padece estrabismo, puede sufrir una disminución de la percepción de profundidad y de la visión en tres dimensiones. La principal alteración visual que puede provocar el estrabismo en los niños es la ambliopía u ojo vago. En este caso, hablamos de ambliopía estrábica, que se produce porque al existir estrabismo, el ojo desviado no realiza la fijación sobre los objetos con la zona central de la retina, llamada fóbea, y por tanto, no desarrolla toda su potencia visual. Si este efecto no se corrige durante la llamada época de plasticidad cerebral, hasta los ocho años aproximadamente, la disminución de la agudeza visual en el ojo desviado será permanente e irreversible. El ojo vago es la causa más frecuente de pérdida visual unilateral en niños y jóvenes. En el caso del estrabismo en adultos, puede deberse a un estrabismo infantil u ojo vago no tratado o no corregido adecuadamente, traumatismos, accidentes vasculares, problemas neurológicos, enfermedades generales como diabetes o hipertiroidismo, y tumores oculares. El estrabismo tiene dos posibles consecuencias que deben ser tratadas por separado, una consecuencia visual y una consecuencia estética. La consecuencia visual debe ser tratada cuanto antes, a ser posible antes de que el paciente cumpla ocho años, y la consecuencia estética puede ser tratada en personas de todas las edades, incluidos adultos. El problema estético puede ser corregido mediante cirugía o mediante el uso de toxina botulínica. El button vive durante la sesción botulínica dibuja o medicina設ATH